A tenor de las sucesivas devaluaciones salariales, ¿cómo valora el nivel de satisfacción de los y las trabajadoras de Castilla y León actualmente? Gracias. Como usted bien ha dicho, estamos hablando de valoraciones y la satisfacción es un concepto personal y subjetivo. Pero dicho eso, que entiendo que también usted lo comporterá, sí que tengo que recordarle que se tiene mayor valoración cuantas más oportunidades se tiene de trabajo, porque no solamente el que se desempeña en un momento, sino el que se puede desempeñar. Y en ese sentido, Castilla y León, como nos ha demostrado la última EPA, hemos creado 20.000 puestos de trabajo y estamos en unos índices mejores que el resto de España. Pero en segundo lugar, también es cierto que tenemos que trabajar en la calidad. Y tenemos que trabajar en la calidad, no solamente en el factor que usted ha dicho, sino en muchos que nos han dicho los ciudadanos, como puede ser la conciliación. Por tanto, estamos razonablemente satisfechos, pero desde luego convencidos de que esto tiene que mejorar. Es inconcebible que alguien que aspira a tener responsabilidades políticas pueda decir impunemente lo que usted ha dicho. Sí, sí, sí. Usted no puede acusar de nada de lo que ha acusado. Lo ha hecho, pero lo ha hecho porque tiene una conciencia muy laxa, pero desde luego no tiene vergüenza en decir lo que ha dicho. Pero dicho eso, vamos a hablar ahora de lo que me ha preguntado usted. Usted me ha dicho el índice de satisfacción y me ha alegado una serie de factores que son objetivos y que comparto con usted. La temporalidad, el tiempo parcial… Ahí estamos todos de acuerdo. Pues fíjese, en Castilla y León la temporalidad es hoy por hoy una de las comunidades autónomas que la tienen menor y el 74,4% es indefinido. Sí, ya sé lo que me va a decir, que el conjunto de España es así. A tiempo parcial y tiempo completo, en este momento de todos los contratos nuevos, Castilla y León, el 60% son a tiempo completo. A nosotros nos gustaría que fueran el 100%, pero desgraciadamente la crisis no ha dejado llegar a ello. Y cuando hablamos de salarios, tengo también el mismo informe de la agencia tributaria que usted dice, el mismo. ¿Y sabe usted por qué bajaron los salarios en toda España? Porque hubo una crisis en la que las empresas tuvieron que subir y aumentar su competitividad. Mire, y en muchos casos muchísimos trabajadores responsables se pusieron al lado de su empresa precisamente por eso, para mantener esos salarios que permitieran la viabilidad y los puestos de trabajo. Y lo hicieron por el conjunto de sus compañeros. Y eso fue así. Pero pese a todo, en este momento, eso, que no se le olvide los salarios, es una negociación entre empresarios y trabajadores. Y es una negociación colectiva en la que nosotros también trabajamos. Pero, mire, no voy a entrar ya en esos datos personales que hacen que la satisfacción sea mayor o menor, incluida las relaciones humanas. Hoy ha tenido usted ocasión, ha tenido muy mala suerte en la pregunta, porque hoy precisamente la encuesta de ADECO se ha publicado en todos los medios. Y fíjese por cuánto siete de cada diez trabajadores de Castilla y León están satisfechos con su trabajo. Hay un 13% que cambiarían de trabajo porque prefieren otro mejor. Eso es un síntoma de calidad. Nosotros eso no lo negamos, porque tienen mayor formación para eso. Y piden, pues, más conciliación, más teletrabajo. Por tanto, en lo razonable, absolutamente de acuerdo. Pero demagogias y acusaciones, ni una. Y el gesto ese me gustaría que se lo guardara. Yo a usted no se lo he hecho, ¿eh? Y me podía parecer lo mismo y no se lo he hecho.